Música Hoy en día escribo cosas que jamás pensé Si las amigas de mi ex me escucharan no podrían creer Que soy mitad hombre y mitad pez Y que ahora entrego cariño sin tener que poseer Vivo con mis culpas, no quiero despojarme Creo que el sufrimiento ha venido a enseñarme He pensado solo una vez en matarme de verdad Y alguien me dijo, papá, mira qué casualidad Tengo la terrible red que no me deja caer Que a pesar de mi peso tan y ahí conceder Pues tienes sed de crecer y de un nuevo amanecer De seres sanos, de ser libres, sed de vencer Yo creo que la realidad supera la ficción Y que contar nuestras verdades contra información Yo creo que así como vamos no vamos a tener opción Que destruir el mundo o hacer la revolución Yo creo que así como vamos no vamos a tener opción Más que la revolución No hay otra opción No No hay otra opción No Y no creo ser el sol, solo soy alumbrado Mi ego es tan culiao que puro me ha dañao Yo no me creo el sol, soy un ser de calor Y escribo rap si no siento que yo soy el sol Yo soy un weón que jamás pensé ser Estoy en una posición en la que no pensé estar Tuve una depresión o la tengo tal vez Aunque así de tranquilo no había estado jamás No me siento sin lugar, si me siento sin retorno Creo que la mejor cocción es lento y en el horno Creo que perdí mi colmo Al punto que hoy en día aguantaría lo que sea pa' que el chauca sonría Por eso que su comida siempre va con amor Y nunca se enfría porque su papi es el sol Yo ya no creo que el llanto muestre mi debilidad A tal punto que hoy en día lloro por cualquier weao Y no hay na' más importante que mi pequeña familia Que esa grandeza chica porque no todo se tranza El amor incondicional lo tiramos a la balanza Pues quisieron enterrarme sin cachar que era semilla Porque quisieron enterrarme y nosotros somos semillas Y es que a veces las weas son así de sencillas No todo lo que brilla es maravilla Y no creo ser el sol, solo soy alumbrao Mi ego es tan prendido y a muchos ha quemado Yo no me creo el sol, soy un ser de calor Y escribo rap si no siento que no sale el sol Y no creo ser un sol, solo soy alumbrao Mi ego es tan culiao que puro me ha dañao Yo no me creo el sol, soy un ser de calor Y escribo rap si no siento que yo soy el sol 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 Tu ganas, me iré de aquí Quédate, usa tu habilidad para el bien joven guerrero Busca esa cosa que te fue negada hace mucho tiempo ¿Pantalones? Con pasión